Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque, bueno, ayer hubo día de la Comunidad de Cataluña y ojo que los independentistas parece que se desinflan. Es cierto que, por otro lado, van a obtener lo que nunca se imaginarían de un traidor como Pedro Sánchez. Pero vamos a ver el siguiente vídeo porque ha habido una desmovilización total dentro de esta chusma independentista. Veanlo. La Asamblea Nacional de Cataluña ha cifrado en 800.000 personas asistentes a las manifestaciones en Barcelona, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona había cifrado poco antes en 115.000 las personas que han asistido a esta manifestación por el Día de la Diada. La manifestación de este año, bajo el lema Vía Fora, se ha dividido en cuatro columnas que han salido de la Ciudad de la Justicia, la Escuela Proa, la Estación de Sánchez y la Plaza Leta Mendi, y que han confluido en la Plaza de España de Barcelona. De este modo, ha presenciado como algunos manifestantes han gritado gobernivisó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, mientras que otros les han respondido con cánticos de independencia. La amnistía no es la solución, porque una ley de amnistía es un perdón y un punto y final, y para nosotros no es el final de nada, porque seguimos teniendo el mismo objetivo que hemos tenido siempre, la independencia. En esta columna también han participado manifestantes que llevan carteles de Gobernivisó, Foc Nou y Amnistía Independencia. En momentos puntuales se han oído gritos de Puigdemont Presidente, una persona ha gritado Aragonés Venut, es decir, Aragonés Vendido, y otra no teniu vergoña, no tenéis vergüenza, a lo que los manifestantes han respondido pidiendo independencia. Pues amigos, un día donde se ha visto también delitos, delitos que el señor Marlaska no persigue, que el representante del Estado en Cataluña, que es el señor Pere Aragonés, no persigue, y aquí es gratis, aquí, bueno, como digas, algo que a las feministas les sepa mal, se hacen una cacería, pero ojo, como quemes una bandera de España que nos representa a todos, ahora quita una bandera LGTBI y te dicen que vas contra los derechos humanos. ¿Qué pasa? Que la bandera de España no representa los derechos humanos y hay mucho más. La unidad de España, que nos representa a todos, pues esta gentuza las queman. Véanlo. ¡Increíble! Esta chusma, comete delitos abiertamente y nadie hace nada. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido profesor Don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, aquí estamos. Profesor, se ha desarrollado, pues una diada, es verdad que hablan de 800.000 personas, pero básicamente no han llegado ni a las 100.000 personas las que se han manifestado, pero vemos ya como Cataluña y los independentistas hablan abiertamente no de amnistía, que es la derogación directamente de la Constitución Española por la puerta de atrás que haría Pedro Sánchez, sino de la independencia y sobre todo de que si dan este paso tan importante directamente se abriría las puertas a la independencia, en Cataluña, lógicamente. Bueno, vamos a ver, para que nuestros telespectadores estén bien informados, tengo que empezar un poquito por atrás para que entiendan un poco lo que puede o no puede ocurrir. Miren ustedes, el 6 de octubre del año 1934, cuando aquella nefasta Revolución de Octubre, que fue la puerta de la Guerra Civil, el Genocida Companys, y le llamo genocida porque, aunque no lo sepan ustedes, este miserable, durante la Guerra Civil se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña, excepto a algún obispo que era amiguete. Bien, este señor pensaba, como piensan ahora los que están en su lugar, los criminales golpistas, que el pueblo saldría a aclamarle a él y a su banda de forajidos. Pero quien salió fue el general Batet con 200 soldaditos de reemplazo, los detuvo a todos, se rindieron sin resistir como cobardes que son los separantistas y acabó con la República Catalana en 12 horas. Esto lo hicieron 200 chiquitos de reemplazo. Imagínense ustedes lo que podría hacer un batallón de profesionales de la Guardia Civil. Bien, miren ustedes, RC, Hunt y CUP perdieron 12,5 puntos porcentuales de apoyo el 23 de julio respecto a las anteriores elecciones generales. Es decir, están en caída libre. Y la diada, con 100.000 personas, que son en realidad una banda de enchufados públicos y subvencionados con el dinero que nos roban al resto de España, fue el peor registro de la historia, aparte de los años de la pandemia. Bueno, pues a esta chusma nos quiere imponer a 100.000 miserables y criminales golpistas, nos quieren imponer a 46 millones de españoles sus puntos de vista. Bien, la única fuerza que tienen estos criminales golpistas y esta chusma, que no tienen, como he dicho, ni media bofetada, les viene de la megatraición de Sánchez que los necesita en su gran final, que es el ser primero, en su gran objetivo final, que es el ser el primer presidente de la próxima República Bolivariana. Él y su banda de forajidos atacan al PSG. Y de los cobardes, y de la cobardía, o mejor dicho, y la traición, porque lo que te he oído decir hace un momento sobre lo que el rey puede o no puede hacer, es verdad, pero el rey no va a hacer nada. Va a hacer lo que le diga Sánchez. Y por lo tanto, todo esto es posible, primero por el megatraidor Sánchez, después por el cobarde, por la cobardía y la traición del rey, que en cuanto le diga… Claro, ya veremos si traiciona o no. De momento, ha dicho al señor Fijo que fue mi gobierno. O sea, eso es adelantarse a los acontecimientos. Que eso estaba pactado, porque era para disimular, porque sabía que eso no podía ser, y le había dicho Sánchez que hiciera eso. Porque si dice Sánchez otra cosa, lo hubiera hecho. Mira, nos apostamos si quiere una botella de Roderick Cristal y un… Pero si yo con usted me apuesto muchas cosas y luego… Lo mejor. Le gano y luego no cumple. Bueno, he tenido una situación complicada. Mi mujer estuvo una semana en el taquirón de Marbella. Ya sé lo de su mujer, pero no hay ningún problema. Yo me apuesto con usted lo que usted quiera, pero continúe. Bueno, continúo. Bien. Pues en cuanto Sánchez decida chascar los dedos, el rey, que de majestad no tiene nada, hará las maletas como hizo su abuelo y se irá, en este caso, no a Italia, sino a Estados Unidos. Y si no, el tiempo. Pero no solo es él. También es el cobarde y el traidor de Feijóo. Que agárrense ustedes lo que ha dicho este tío hace unos días, que hay que buscar un encaje a Cataluña, que ha puesto a los del PP catalán contra las cuerdas. Pero ¿qué encaje hay que buscarle, Feijóo? Este tío que decía, hace también dos semanas, que hay tres nacionalidades, como él llama, que son Galicia, el País Vasco y Cataluña, que son diferentes de las del resto de España. Vamos a ver, Feijóo. Vamos a ver. ¿Qué narices me estás hablando? Galicia pertenecía al Reino de León desde hace mil años, de la época del Cid, anterior al Cid. Y Castilla, Castilla-León, que era la parte gruesa de lo que representaba España y la Reconquista, el País Vasco, pertenecía también a España desde hace mil años. De hecho, el señor de Vizcaya jugó un papel fundamental, igual que los navarros, en la batalla de las navas de Tolosa, en el 1212, que debió ser el final de la Reconquista y no lo fue por unas seis razones que no vienen del caso. Pero es que este tío, el señor Feijóo, es un cobarde y es un traidor. Y lo ha demostrado, por lo que acabo de decir, que esto es bien reciente. Y luego, cobardes y traidores todas las instituciones del Estado. Perdón, empezando por las Fuerzas Armadas, que han jurado, han jurado, les recuerdo, señores de las Fuerzas Armadas, han jurado defender la unidad de la patria hasta la última gota de su sangre. Bueno, realmente de carcajada. Miren ustedes, y luego la situación de Cataluña, y con esto termino, que es verdaderamente demencial. Es el sector público catalán, es el tercero que más ha subido en los últimos, desde poco antes, vamos, desde el año 2019. Tiene 206 entidades públicas, señoras y señores, que suponen un despilfarro anual de 45.300 millones. 350.000 enchufados públicos, que representan el 13,5% del total de empleados públicos. Una pregunta muy concreta, ¿vale? Y a ver si es capaz, en un minuto, de responder. Si Sánchez le dice a su majestad el rey que vaya al Congreso para que forme gobierno, ¿a partir de entonces qué tendría que hacer la sociedad española? Dígamelo, a ver si me lo puedo resumir en un minuto. Bueno, lo que ha dicho Ayuso continuamente, lo ha dicho ya dos o tres veces en los últimos diez días, tiene que impedir, como sea, saliendo a la calle, el que esto ocurra. Tiene que haber una manifestación general en toda España, ya que las instituciones, el rey y la oposición son unos cobardes y unos traidores y las Fuerzas Armadas también. Porque las Fuerzas Armadas esto no lo pueden permitir, y lo van a hacer. Entonces, también está de acuerdo usted con lo que ha dicho el señor Aznar, que hay que iniciar una rebelión cívica para evitar todo esto, ¿no? Total, estoy total y absolutamente de acuerdo con el señor Aznar, que, por cierto, fue el que empezó rindiendo España a los separatistas catalanes, concretamente al señor Puyol, al que le entregó la enseñanza y la sanidad, que fíjense ustedes el daño que ha hecho. Bueno, la enseñanza ya estaba entregada de antes. No, 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 perdón. Se la entregó Aznar específicamente. Y, además, se cargó al PP de Cataluña. Así que estoy de acuerdo con lo que dice Aznar, pero a buenas horas, Mangas Verdes. Bueno, ya, pero si, don Roberto, si está de acuerdo, ahora lo que tenemos que hacer es, con todos los que estemos de acuerdo, apretar y no está haciendo reproche. Que vaya él delante y yo, desde luego, iré detrás. Bueno, pues eso es importante, eso es importante. Por lo menos, lo que tenemos que es unir a todos los, digamos, a todos los patriotas en una selección. ¿Hayan cometido errores o no hayan cometido errores? Porque esto es una situación, se está quemando el bosque y el bosque hay que salvarlo. Ya, pero algunos fueron los que empezaron a ello. Porque si Aznar no hubiera cedido todo lo que cedió al golpista Puyol, no estaríamos así ahora.